Sí, digo no. Buenas tardes, queridos estudiantes. Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a hacer nuestra práctica de microscopía. Empecemos. Lo primero que debemos saber es que el microscopio, este instrumento tan importante, lo podemos encontrar de dos clases. Existe el microscopio óptico y también existe el microscopio electrónico. En cuanto al microscopio óptico, podemos encontrar el microscopio óptico simple y el microscopio óptico compuesto. El microscopio óptico simple consta de un solo lente, es decir, es una lupa. Es el más simple que existe, como el que estudiamos, que era el microscopio de Anthony Van Leeuwenhoek. Pero también existen hoy en día microscopios más avanzados que te permiten ver mucho mejor la imagen, que son los microscopios ópticos compuestos. De estos microscopios existe, por ejemplo, el de campo claro, que es el más utilizado, que vamos a estudiar en esta clase. Pero también existe el microscopio de campo oscuro, el de contraste de fases, el de interferencia, el de fluorescencia, el de polarización y el focal. Cada uno de ellos tiene características especiales, como que te hagan ver imágenes con fondo oscuro o te permite observar células vivas sin tener que usar colorantes o te permite ver la densidad, cuál es una parte más densa que otra en una célula o partes fluorescentes, ¿no? Tienen características especiales. De todos los microscopios se considera que los microscopios electrónicos son los mejores. Estos microscopios, por ejemplo, se encuentran en grandes institutos de investigación. Aquí en Huánuco no tenemos microscopio en Auneval, no tenemos estos microscopios, pero sí hemos tenido oportunidad de ver las imágenes en muchos libros de cómo son. Por ejemplo, el microscopio electrónico de transmisión o llamado MED, permite observar células y ver claramente el interior de la célula o de un organelo. Por ejemplo, si viéramos una mitocondria y queremos ver lo que hay dentro de la mitocondria, las clases mitocondriales, pues tendríamos que usar un microscopio electrónico de transmisión. Pero también están los microscopios electrónicos de barrido. Estos te permiten ver claramente la superficie de la muestra, la superficie de la célula, de un microorganismo, si tiene curvaturas, cilios, todo eso se podría ver con el microscopio electrónico de barrido. Pero hoy vamos a concentrarnos en estudiar al microscopio óptico compuesto. Este microscopio óptico consta de dos partes principales. Tiene los lentes, la parte que constituyen, la parte óptica, los lentes junto con la fuente de luz y tiene la parte mecánica que está formada por el brazo, la platina, los tornillos macrométrico y micrométrico y la base. Mientras que la parte óptica está formada por los oculares, los objetivos y, bueno, la fuente de luz y el condensador. Para entender mejor cada una de estas partes, pues, vamos a conocer las partes del microscopio en estos pequeños videos. Lo primero que vamos a ver es el brazo y la base. Mira, ve, la base es lo que está en la parte inferior del microscopio y el brazo es como este, esta parte como una columna de fierro que se dobla, eso es el brazo. Unido al brazo, vamos a encontrar el objetivo y vamos a encontrar el revólver, los oculares, el revólver y los objetivos. Los oculares, que son esta parte superior, tienen una llavecita que permite girar los oculares. Estos se llaman oculares porque justamente van a ubicar, dónde se van a ubicar los ojos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos observar una determinada muestra. También vamos a ver que el microscopio tiene una platina. La palabra platina viene de la palabra plato. Y en este caso vemos, mira, ve, esta parte que es como un plato cuadrado es la platina. Cuidado. Y esta platina sirve para colocar la muestra que vamos a ver al microscopio. Tiene unas pinzas con las cuales se va a sujetar la lámina portaobjeto que usamos y presenta unas rueditas que permiten mover la platina hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, mira, ahí está. Podemos mover la platina de esta manera y así podemos observar mejor la muestra. Ahí puedes ver la platina, ¿no? Es como un plato cuadrado. Ahí está la lámina portaobjetos, mira, ahí la puedes observar y las pinzas que sujetan a esta lámina, ¿no? La lámina portaobjetos es una pequeña lámina de vidrio. También el microscopio presenta dos tornillos importantes que son el macrométrico. Mira, aquí vemos que está girando un tornillo grande, se llama macrométrico, permite subir y bajar la platina rápidamente, hace movimientos amplios y permite hacer el primer enfoque. Pero también está acá el micrométrico. Este micrométrico nos va a permitir hacer movimientos más finos para una vez que hemos hecho el primer enfoque observarlo con más detalle la muestra. Y obviamente lo que hace que un microscopio tenga el valor que tiene vienen a ser los lentes. Uno de los lentes se llaman oculares porque estos van a ser donde colocamos nuestros ojos. Existen microscopios con un solo lente, se llaman monoculares o este que es mucho más práctico que se llama binocular ya que tiene dos lentes. Vemos que los oculares tienen lentes que se ajustan al ancho de la cara, lo puedes separar más, lo puedes juntar más de tal manera que te facilita una más fácil, una más sencilla observación de la muestra. Ahora, estos lentes van a presentar, los lentes de los oculares presentan unos determinados aumentos, ya vienen con su aumento, por ejemplo, pueden tener 5X, 10X, 15X de aumento. por ejemplo, yo tengo un microscopio que tiene un aumento de 5X, pero en la universidad vas a encontrar microscopios que tienen aumentos de 15X, entonces aumentan bastante el tamaño de la muestra. ¿Ya? Y obviamente para complementar el juego de lentes de los oculares, también tenemos los objetivos y el revólver. El revólver es este metal circular que podemos ir girando y en este revólver están colocados o adheridos los objetivos. Cada uno de esos objetivos tiene un lente y con estos lentes se va a ir aumentando el tamaño, ¿no? de la muestra. Pueden tener aumentos de 4X, de 10X, 40X que son los objetivos en seco y aumento de 100X que es el objetivo que se usa para objetivo de inmersión. Ahora lo vamos a ver con mejor detalle. Mira, aquí tenemos los lentes de los objetivos. Los giramos en el revólver y podemos observar que tenemos cuatro lentes. El de 4X que hace ver las imágenes más pequeñas y es el primero que debemos usar. Luego el de 10X, el de 40X que son estos tres objetivos secos y el de 100X. aquí vemos el de 4X tiene su lente que va a hacer ver la imagen todavía pequeña. ¿Ya? El de 10X permite ver la imagen mucho más nítida, es mucho mejor para observar y el de 40X te permite observar la muestra con muchísimo más detalle. Pero estos objetivos se utilizan con lámina portaobjeto y lámina cubre objeto de tal muestra que los lentes no deben mojar, de tal manera que los lentes no se mojan. Pero el objetivo de 100X que vamos a ver ahorita, ese objetivo de 100X el lente debe humedecerse. Mira, ahí está en 40X pero ahora le vamos a poner el de 100X. Así que se pone una gotita de un aceite llamado aceite de inmersión y ahora giramos el lente y lo colocamos encima del aceite de inmersión y al acercar el lente encima del aceite mira, el lente se humedece con el aceite y hace que la imagen se pueda difundir más fácilmente y se pueda ver mucho mejor. Mira, aquí podemos ver unas células de tejido. Ahora, finalmente es importante que cada uno de nosotros aprendamos a hallar el aumento final de una muestra. Eso es importantísimo. ¿Cómo se halla el aumento final? Debemos multiplicar el aumento del objetivo con el aumento del ocular. De repente tú estabas observando una muestra de una gota de agua o una gota de sangre o de repente algún tejido y tomas y observaste captaste una buena imagen y le tomaste una microfotografía de esa imagen. Entonces, una vez que ya tienes la microfotografía, lo siguiente que debes hacer de repente lo vas a publicar. Entonces, para publicar una microfotografía siempre te preguntan en cuánto aumento lo has observado. Entonces, ¿cómo vas a saber el aumento? te fijas cuánto es el aumento que tiene el ocular, es decir, donde pones tus ojitos, ahí está escrito un número. Ese número es el aumento. Por ejemplo, yo te digo en este caso, si tu ocular tuviera un aumento de 10x y lo has observado con el objetivo de 4x, ¿cuánto habrá aumentado? A ver, respondan chicos. 40. Muy bien, ustedes sí son lo máximo, 40, claro, obvio. Si es de 10x y aumentó, observaste con 4, 40. Y si lo observaste con el objetivo de 10x, 100. Muy bien, ya aumentaste 100 veces. Y si lo observaste con el objetivo de 40x, 400. 400. Muy bien, Lucía. Y si lo observaste con el maravilloso objetivo de 100x, 1000. 1000, exacto, ¿no? Entonces, 1000 veces de aumento. A eso se refiere hallar el aumento final, ¿no? Siempre que tomamos una imagen que observamos, entonces debemos saber con cuánto de aumento se está llegando a ver la muestra, ¿ya? Ahora, otra parte importante también del microscopio es el condensador y la fuente de luz. El condensador es como un ojito, está aquí, y tiene la capacidad de cerrarse y abrirse, ¿no? lo podemos bajar y subir, tiene como una lupa de aumento que hace que la luz le llegue con mayor intensidad a la muestra. ¿ya? Ahí está, ¿ve? Se puede abrir y se puede cerrar de tal manera que más abajo está la fuente de luz o el foquito y la luz llega con más intensidad o con menos intensidad. Esto va a permitir observar diferentes muestras. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos viendo esta muestra con menos luz se ve así y míralo ahora con más luz se puede ver un poco más los detalles. Entonces, para eso se usa el condensador y lógicamente ahí está, ¿ve? Más nítido con más luz y la fuente de luz viene de este foquito, ¿no? Aunque lo vemos bastante pequeñito, es un foquito que tiene una luz muy potente, muy poderosa, es parecido a la luz que tiene un proyector. Es una luz muy fuerte, por lo tanto, siempre hay que tener cuidado en el uso del microscopio, por ejemplo, de no llegar a quemar el foquito, de no sobrecalentarlo, ¿no? Cuando no lo estamos usando, no estamos haciendo observación, pues hay que apagar el microscopio para cuidar este foquito y mantenerlo en óptimas condiciones. Y como hablamos de mantener en óptimas condiciones el microscopio, es necesario saber transportar el microscopio porque esa es una de las formas clásicas de cómo se malogra un microscopio. A veces tienes el microscopio y ¿qué haces? Está en la mesa y te dice, a ver, pasa, que venga para acá el microscopio y muchos agarran el microscopio y lo empujan en la mesa. Eso es un error. No se debe hacer nunca eso. ¿Por qué? Porque empujarlo, aunque sea suavemente, puedes hacer que los lentes que están dentro del microscopio se muevan y un manejo inadecuado va a hacer que no se pueda ver bien la muestra. Entonces, siempre el microscopio se lo debe transportar de esta manera, ¿no? Se agarra de la base y del brazo. Los agarramos así y los llevamos al lugar donde necesitamos. Así sea, un pequeño espacio que vamos a moverlo hay que levantarlo de la base y del brazo y siempre acomodarlo con mucho cuidado. Otro es cómo guardamos el microscopio, ¿no? Lo primero que debemos hacer en la parte de abajo está el botón de apagado, apagamos el microscopio, que es apagar el foco básicamente y luego vamos a asegurar que los objetivos ya no se muevan, presionamos el botoncito para que ya no se muevan los oculares y los objetivos lo ponemos en el que tenga de menor tamaño. El cable del microscopio lo enrollamos alrededor del brazo de esa manera y luego bajamos la platina para evitar que en algún momento se pueda golpear la platina con los objetivos y dañar un lente. El principal enemigo del microscopio es el polvo. Por ese motivo es fundamental que todo microscopio siempre sea cubierto con una funda de tela principalmente o en su defecto una funda de plástico. ¿Por qué? Porque aunque tu microscopio en tu laboratorio pueda tener una gaveta o un cajón donde vas a guardarlo esto no es suficiente tiene que estar cubierto de algo más porque uno no ve el polvo que hay y a pesar de que el laboratorio es un ambiente muy limpio y todo pequeñas partes de polvo pues van a ir dañando los lentes ¿no? Es algo que debemos cuidar porque un microscopio no es un equipo que lo compras para un año lo compras de repente para usar toda una vida también tiene un costo elevado ¿no? Vamos a aprender aquí cómo preparar una muestra esta es la observación de la letra E generalmente cuando uno llega a clase de microscopía lo primero que hacemos en este curso es observar la letra E y ahora vamos a ver por qué entonces ¿cómo haces? consigues yo te pediría si estuviéramos en clases presenciales te pediría que traigas un periódico o una revista y de este periódico o de esta revista que cortes una letra pequeñita una letra minúscula que puede ser la letra E puede ser la letra A o podría ser la letra G cualquiera de esas letras me sirven muy bien para hacer el ejemplo vean acá está la letra E ubicada tal como debe ser estamos poniendo como es ya la ponemos en la lámina portaobjeto que es una lámina de vidrio lo cubrimos con otra laminita de vidrio llamada cubreobjetos y luego lo colocamos en la platina vemos ahí está la platina que presenta la pinza que sujeta esta lámina y no se mueve encendemos el microscopio y movemos la muestra para que quede justo en el centro de tal manera que la luz le dé a la muestra con el anillo macrométrico empezamos a girar y subir la platina mientras observamos como vemos este hace movimientos amplios y nos va a permitir observar la muestra ahí está mira ven con el anillo macrométrico ya vemos la letra E pero se ve borroso ¿por qué? porque este anillo nos permite hacer el primer enfoque no es claro pero ya has podido encontrar a la muestra sabes que está ahí ya entonces ahora vas a usar el otro anillo que es el micrométrico el anillo pequeñito y lentamente ese va a mover muy lentamente la muestra y mira cuando usaste el anillo micrométrico a ver por aquí a ver otra vez ahí está con el anillo micrométrico puedes ver como que la muestra se observa más nítidamente puedes ver los detalles ¿no? es la letra E a ver ¿quién me dice por qué esta letra E no se ve como una letra E a ver los escucho porque la letra E es así ¿no? pero acá la estamos viendo distinto ¿qué es lo que le ha pasado? a ver ¿cómo es que se está viendo la letra E? está volteada parece que está volteada muy bien Daisy efectivamente la letra E está volteada está mirando al otro lado ¿no? está hacia la izquierda ¿cómo más? y además está de cabeza ¿cierto? pero nosotros lo acomodamos bien a la letra E la pusimos en su posición pero ahora se ve que mira hacia la izquierda y está de cabeza esto es porque cuando nosotros vemos con el microscopio debido a que este tiene dos juegos de lentes esto hace que la imagen se vea invertida si una imagen está hacia la derecha se va a ver hacia la izquierda y si está para arriba lo vamos a ver hacia abajo siempre la imagen se va a ver invertida en el microscopio y esto debido a los dos juegos de lentes y ahí podemos y ahora mira vamos a mover la platina vamos a mover la platina ¿ya? la platina permite mover a la muestra derecha izquierda adelante atrás movemos hacia la derecha pero la muestra se mueve hacia la izquierda movemos hacia nosotros hacia adelante y la muestra mira como se mueve se mueve hacia atrás entonces estamos viendo claramente como las muestras se llegan a ver distintas ahora lo hemos aumentado al de 40x el lente se ve borroso lo vamos a ajustar con el micrométrico y mira ahí está la muestra con 40x a ver ahí está mira ¿quién me dice por qué ya no se ve la letra E ahora que estamos viéndolo con el lente de 40x? porque aumentó su tamaño muy bien Daisy efectivamente como la muestra aumentó su tamaño ya no estamos viendo toda la letra E solamente una partecita de la letra E es importante darnos cuenta de ello para entender cómo se llegan a modificar el tamaño de la muestra ¿no? eso se le llama propiedad parafocal mira ve así se vería con 10x y así se vería con 40x vemos que el tamaño se ve distinto ¿no? a mí una vez me pasó que yo estaba observando en el microscopio casi en este círculo que vemos se llama campo ocular ¿ya? es el campo del microscopio siempre es un círculo entonces yo estaba viendo me acuerdo esa vez estaba viendo una ameba había recogido agua de la laguna y estaba observando y emocionadísima porque había una ameba gigante ahí que yo la la miraba con atención vi cómo se comió un paramecio yo estaba feliz había estado buen rato observándolo pero quería ver mejor a la ameba así que le aumenté el objetivo para verla mejor pensando en verla mejor y lo que pasó es que dejé de ver a la ameba ya no veía la ameba ya no veía cómo se movía cómo se comía a otros solo veía cosas así como esta y eso hay que tener claro yo por un momento llegué a pensar que había perdido a mi ameba pero no cuando volví al lente de menor aumento me di cuenta que ahí siempre había estado solamente que al aumentar el tamaño pues como que ya no se llega a ver la muestra total pero si vemos sus componentes ¿de acuerdo? he dejado una tarea ya está asignada y ahí en la tarea lo que tienen que hacer es dibujar cómo se ve la letra E con el aumento de 10X y cómo se ve la letra E con el aumento de 40X ya van a dibujar no quiero captura de pantalla quiero que dibujen y lo hagan en esos círculos y la última práctica es aprender a preparar una muestra fresca por ejemplo vamos a hacer la observación más sencilla que existe es la observación de una muestra de cebolla entonces para eso les voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar para esto lo primero que necesitamos será una cebolla bueno yo ya tengo acá una cebollita cortada como pueden ver la cebolla presenta varias catáfilas que son estas hojitas ya se llaman catáfilas entonces yo voy a observar una de estas catáfilas ya solamente necesito una y lo que tengo que hacer para observarla es lo siguiente voy a coger la cebollita y con mucho cuidado lo voy a quebrar ya así suavemente mira ya lo he quebrado al quebrar la cebollita miren lo que ha pasado podemos observar pueden observar que hay una membranita tipo un plastiquito bueno eso es lo que yo puedo observar en el microscopio siempre para tener hacer una observación al microscopio debemos tener cortes extremadamente finos a veces tan finos como como que fueran casi transparentes me están entendiendo aquí por ejemplo tenemos esto o en la parte interna también de la cebollita si le le peñizcas un poquito vas a ver a ver vamos a falta uña pero ahí está ya lo agarró mira ve en la parte interna de la cebollita también hay otra membranita ves pueden ver ahí parece un plastiquito bueno esto vienen a ser este la epidermis como decir la pielcita entonces esto también lo podemos observar al microscopio que se necesita para observar necesitamos lo primero las láminas portobjetos que vienen a ser estas laminitas de vidrio ya voy a colocar la lámina portobjetos aquí en la cajita para que me sea más fácil y voy a romper la cebollita quiero observar esta parte de aquí afuera me parece súper linda a ver si tienen tijerita lo pueden cortar y sería excelente pero si no usando los deditos ya lo extendemos lo mejor posible ya la muestra debe ser lo más transparente posible lo más extendida posible pueden observar ahí está mi muestra aunque está un poco gruesa debería estar más extendida ya ahora le debo poner una gota de agua acá tengo un gotero solamente necesito una gotita ¿por qué le pongo la gota de agua? porque cuando pase la luz por el vidrio la imagen se distorsiona entonces debo ponerle la gotita de agua ahí está mira de tal manera que la imagen no se me vaya a distorsionar y lo siguiente que hago es cubrirlo con otra lámina de vidrio que se llama lámina cubre objetos en realidad me he quedado sin láminas cubre objetos son láminas bien finísimas que se me han roto todos mis cubre objetos así que le estoy poniendo otro vidrio cubre pero por ahora está bien presiono un poquito y ya está si es que le hubiera puesto demasiada agua puedo usar papel higiénico para secar el sobrante ya no debe estar mojado por aquí no así queda la muestra y ahora esta muestra lo vamos a observar en el microscopio a ver un repito aquí lo pongo por acá tengo un microscopio ya está obviamente este no es un microscopio muy avanzado ni nada pero para explicarles me sirve puedes observar que tiene acá como un platito esta es la platina tiene las pinzas y con las pinzas sujeto la lámina ya ahí la tengo sujetada aquí abajo es está el foquito entonces lo único que tengo que hacer es encender el foquito pueden verlo ya está encendido y bueno acá este microscopio en esta parte tiene sus anillos macrométrico y micrométrico con esto puedo acercar y alejar la muestra ya pueden ver vean como se sube y baja y este es el ocular ¿no? entonces lo único que tengo que hacer ahora es bueno como esto es un microscopio monocular tengo que observarlo con un solo ojo y lo estoy observando con el lente de menor aumento ya siempre con el lente de menor aumento que hermoso lo veo super puedo subir o puedo bajar hasta enfocarlo mejor excelente y ahora puedo cambiar de lente una vez que he hecho el enfoque con el lente de menor aumento cambio de lente y puedo ver mucho mejor y nuevamente juego con el macrométrico y ahora que está mejor enfocado puedo verlo con el lente de mayor aumento tengo que fijarme que estoy haciendo y ahí está se puede observar claramente las células incluso se puede ver un poco el núcleo el núcleo de dos células es una muestra hermosa es realmente hermoso ya me podría quedar horas con el ojo pegado al microscopio que en realidad es este cuando uno empieza a observar pues te dan ganas de verlo así pero que es lo que yo he estado viendo seguro que ustedes también querían ver así que aquí está he estado viendo las células de la cebolla con el lente de menor aumento se ven así con el de 10x se ven así y con el de 40x se ven así e incluso se ven algunos puntitos que podrían ser los núcleos de la célula entonces la tercera tarea es dibujar esto la célula de la cebolla como ven son como ladrillitos no son rectángulos perfectos pero ahí están y como les digo es bastante sencillo este era mi hijo cuando tenía cuatro años ya había aprendido a observar por el microscopio y ese día había visto estas células son células de la cebolla y bueno así se ven acá se ven azules porque a veces puedes usar colorantes para teñirlas y verlas mejor pero también si deseas sin ningún colorante como el que hemos hecho ahorita solamente con una gotita de agua ya se puede observar y eso sería toda nuestra práctica de microscopio